¡Hey! ¿Qué más parceros? ¿Cómo están? Espero se encuentren demasiado bien. Les cuento que estoy muy bien, gracias a Dios. En el video del día de hoy vamos para la Noro. Vamos con nuestros parceritos, con Boronda y con el Smough a juego. ¡Hey! ¿A juego para la Noro o qué? Dale, dale. ¡Hey! ¿Smough qué? ¿A juego para la Noro? Vamos para la Noro. ¡Ay, amá! Por ahí viene el pozo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Espero les guste el videíto que va a estar muy malo y les dejen su live. ¡La buena! ¡Hey, Ape! Estamos estirando la pega allá para Juveni. ¡Sí, mira! ¡Vaya! ¡Ay, Dios mío! La idea pues nos tocó devolvernos porque la entrada era por el otro lado entonces nos tocó devolvernos. Ya acabamos en el pozo. Vean. Réemelo, réemelo que por acá. ¡Uh! ¡Wow! Réemelo, réemelo que por acá. Gracias por ver el video. 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 Gracias.